Se ha establecido una ruta por cada concejo, el Paseo Costero Castropol Figueras, la Senda Verde de San Martín, la Ruta del Ferrocarril en Santirso, la Ruta de Aseimeira en Santa Eulalia de Oscos, la Ruta del Agua en Taramundi, la Senda de la Ría de Leo en Vegadeo y la Ruta de los Bosques en Villanueva. Todas rutas de baja dificultad y fácil acceso. Al hacer una ruta se debe hacer una fotografía de un punto concreto y enseñarla posteriormente en uno de los locales de hostelería participantes. Quien acredite haber hecho las siete rutas recibirá un regalo. Los establecimientos adheridos a la promoción harán descuentos en alojamiento y restauración. El Club Producto Turístico Reservas de la Biosfera de Asturias invierte 5.000 euros en esta promoción. Y lo que nosotros proponemos aquí es una ruta, una ruta no, una serie de rutas, una en cada municipio de los siete que conformamos la comarca Oscoseo, con el fin de dos objetivos fundamentalmente. Uno, desestacionalizar un poco el turismo, invitando a que la gente venga de fin de semana a pasear por nuestra comarca. Y otro, promocionar al mismo tiempo todos nuestros establecimientos y las rutas y la naturaleza que nosotros tenemos aquí en el occidente. Hemos procurado que, aparte del contenido de naturaleza que tenga la propia ruta, sea de una dificultad media-baja, con el fin de que sea accesible a todos los públicos. La idea es que aquellas personas que consigan realizar las siete rutas en el periodo que hemos establecido, recibirán un premio especial, todos y cada uno de los participantes que concluyan las siete rutas. Para ello tendrán que llevar la guía que les hemos facilitado. Y, una vez concluida esa ruta, en el establecimiento que quieran de los que están adheridos al proyecto, pues pueden certificar, sellar simplemente esa ruta, sellar ese itinerario, marcar la fecha y presentar simplemente una foto indicativa de que han realizado ese trazado. Con una foto de móvil nos basta. Y, una vez que concluyan las siete rutas, pues tendrán ese premio especial que no vamos a desentrañar en este momento, porque también es un importante aliciente que les va a suponer a los participantes. Con respecto a la financiación de la Reserva de la Biosfera, Río Eo, Oscos, Terras de Burón, la Asociación Intereo no ha contado con dinero en 2012 y tampoco lo tendrá en 2013, ya que no han salido adelante las enmiendas al presupuesto presentadas por el Partido Socialista. No es el último dinero que tiene la Reserva de la Biosfera. La Reserva de la Biosfera, como grupo de asociación de municipios, el grupo Intereo, ya no ha tenido dinero en el año 2012. Tampoco lo va a tener previsiblemente en el 2013, porque las enmiendas que se han presentado desde el Partido Socialista y otros grupos del Congreso no han tenido éxito. La anualidad que estamos terminando es la de 2011 y esto es un complemento, pero es, ya digo, para el grupo asturiano y es para todas las reservas de la Biosfera de Asturias. Entonces, hay una cuantía de dinero para todas. A nosotros nos han correspondido esos 5.000 euros que hemos diseñado este proyecto, pero que, claro, aquí, desgraciadamente, los municipios gallegos no tienen cabida, dado que Galicia no está adherida al Club Reservas de la Biosfera. Está pendiente de ejecutar en la Reserva de la Biosfera el proyecto de mejora de la eficiencia energética. Todo lo que estaba en marcha terminaremos de justificarlo a finales del 2013. Nos han dado una prórroga hasta el 30 de junio del 2013 y luego eso es para ejecución y luego el periodo de justificación que se añade hasta finales de septiembre. Ahora mismo queda el último proyecto que habíamos hablado de mejoras medioambientales en eficiencia energética y que vamos a iniciar en breve todos los municipios porque ya está muy avanzado el proyecto y podemos empezar a ejecutarlo antes de final de año. En breve, el Principado citará a la Asociación Intereo para ultimar detalles con respecto a la constitución formal de la Reserva de la Biosfera. Se espera que ambas comunidades autónomas y los ayuntamientos se puedan reunir antes de finalizar el año para crear un órgano de gestión, requisito para seguir perteneciendo al Club de Reservas de la Biosfera. El presidente de Intereo considera que las comunidades harían bien delegando a la Asociación la gestión del proyecto, aunque son las comunidades autónomas quienes deben decidir y proponer quién es ese órgano gestor. Bueno, las últimas informaciones que hemos tenido vía Consejería del Principado de Asturias es que ya habían tenido la reunión interautonomías y que estaba muy avanzado el procedimiento, que en breve nos citarían a todos. Se hacía una reunión aquí ya para ultimar detalles. Esperemos que ahora, como en Galicia hubo elecciones, pues el impase a mínimo, porque como tampoco hay cambio de gobierno efectivo, esperemos que se agilicen los plazos y que podamos tener esa próxima reunión de todo el grupo de la Reserva de la Biosfera en breve. Nos falta el órgano de gestión y el plan de gestión. Simplemente el tener el órgano de gestión es una cláusula que tenemos que tener para seguir perteneciendo a ese selecto Club de Reservas de la Biosfera. Entonces, luego nos falta concretar cuál es el órgano de gestión, qué procedimiento tenemos, qué sí un consorcio, qué sí una fundación. Espero que las dos autonomías tomen buena nota y se pongan ya las pilas y empecemos a actuar. Yo creo que no podemos estar eternamente discutiendo cuál es el órgano de gestión más adecuado, porque hemos demostrado, la Asociación de Municipios, que con este simple órgano que hemos creado de una pequeña junta directiva, pues está funcionando de maravilla y lo que necesitamos es inversión, es fondos que podamos invertir en nuestra comarca. Claro, el que tiene que proponer el órgano gestor son las dos autonomías que fueron los órganos que pidieron la titulación de Reserva de la Biosfera. Nosotros estamos abiertos a cualquier actividad y a cualquier órgano, pero entendemos que este está funcionando y está funcionando muy bien y que podía ser uno de los vehículos importantes para la propia gestión, porque ya está articulado, ya tiene presencia en el municipio y ya nos conocen en el municipio y ya nos conocen en Madrid también por la forma de gestión y yo creo que era un órgano perfectamente válido y un sistema perfectamente...